Vamos a ver, esto es magia, ¿vale? Esto no tarda ni tres segundos Tú le dices Shhh, te pones dentro, tú le dices Datos, no, gatos, no Gatos, no, datos ¿Estáis viendo o no? Subtotal Le da subtotal Y te dice, ¿tú qué quieres cambiar? Dice, para cada cambio en apellido, ¿no? Yo quiero saber, las notas por curso Pues para cada cambio en curso Está cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D Usa la función, la suma, ¿no? El promedio Y ya está Lo que has escuchado Y el solo te dice que hay que hacer la nota Para cada cambio en curso Usar función promedio Y nota y aceptar No te vaya que no vas a ver resultados Entonces el solo, mira lo que te hace Uy, uy, uy Te coge todos los de cuarto A Te suma la nota y te hace el promedio y te lo pone aquí El solo Te coge todos los de cuarto B Te pone el promedio aquí Los de cuarto C el promedio Y los de cuarto D el promedio Y gratis Y gratis Tira cicla, al favor Lo que sea Pero antes de hacer esto Me hacéis esto Le dais al botón derecho Mover o copiar Crear una copia, ¿vale? Para no perder la origina Y ya luego le dais a Subtotal Cambio en curso Subtotales La otra Tres cuartos lo mismo Yo tengo aquí otra De facturas a cobrar En dato Te va aquí Te debe Aluminos Duque Te debe un montón de dinero ¿Cuánto dinero te debe? ¿Cuánto dinero te deben todos? Pues tú te pones aquí Y le dices Subtotales Para cada cambio en empresa Se usa la función Que me sume todo el dinero Que me deben Y él solo selecciona importe Porque es el único dato numérico Los de mano Y entonces me suma Aluminos Duque Me debes 5.000 euros Veo y le pego una Para la ISA Pues me hace con 6.000 euros Y tú vas mirando Me deben 17.000 euros Me forro Ya lo podéis hacer Pero tenéis que copiar los datos Vamos